Que hay soy SG. En este vídeo les traigo algunas creepypastas cortas. Disfruten del vídeo. Era tarde. Regresaba del trabajo. Siempre caminaba por esas calles. Tan oscuras. Tan desoladas era mi rutina diaria. Pero esa noche se sentía tan pesada algo no andaba bien. Por más que caminaba no podía salir de aquella calle. Cada vez el final se alejaba más de mí. Sentía miradas a mi alrededor sonidos de pasos detrás mío. No quería mirar. Pero al final la tentación me venció. Lo único que les recomiendo es no salir de noche. Porque ahora me tocara a mi estar detrás de ustedes. Tenía tiempo viviendo en ese barrio. Siempre me preguntaba por qué esa casa estaba sola. Solo tenía una ventana. Una enorme ventana. Cada noche antes de dormir miraba esas pequeñas luces rojas que se posaban en el filo del marco. Cada vez aparentaban estar más enojadas. Una noche un pequeño ruido me despertó. Venía de mi ventana. Los policías se preguntaban qué clase de animal podría destazar así a una persona. El día de hoy llegó una chica nueva a la clase. Era tan linda. En el receso me acerqué para hablar con ella. Conversamos por un buen rato. Me dijo que sin la podía ayudar con unos ensayos saliendo de la escuela. Le dije que sí. Me dio su dirección. Al salir de la escuela la esperé en el portón principal. Pero nunca la vi salir. Decidí ir a su casa. Al llegar a ella note que había una nota en la reja que decía. Pasa. Dude un poco si entrar o no. Pero pensé que no habría ningún problema. Al entrar se azotó la puerta detrás de mí. En el cuarto solo había una mesa que tenía otra nota decía. Perdón. Pero él necesita comer. Lo último que escuche fue unos pasos que venían rápido de las escaleras. Esto es todo por hoy. Espero que tengan una fría noche.